Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y estamos aquí en Minecraft de PC Así es chicos, algo sorprendentemente épico acaba de suceder Y es que estoy en PC chicos, como ya sabrán, bueno no lo saben Es que se me terminó la suscripción Xbox Live World Y sucede que no puedo jugar Minecraft en consola a menos que tenga esa suscripción Claro, me la compraré en unos días Pero de momento vamos a continuar con los tutoriales y todo aquí en PC Ya saben que no es la mejor PC que tenga, va un poco lenta pero vamos a comenzar Esta vez son crafteos que la gente olvida chicos, así es Vamos a analizar algunos crafteos que la gente olvida y este es el primero Como ven el arco, ese es el primer crafteo que la primera curiosidad es que mucha gente lo hace de esta manera Coloca tres palitos en esa posición y luego coloca los hilos de esa manera Pero la correcta es esta, es prácticamente al revés, viceversa Los palitos van intercambiados por los hilos y esa es la correcta Y ahora vamos a craftearlo, como ven ahí tengo un paquete de texturas bastante increíble Que si quieren luego se los mostraré Vamos a craftear el arco y se craftea de esta manera Colocamos tres palitos en esta posición Y enseguida hilo, hilo, hilo Y ahí tenemos nuestro precioso arco chicos Nuestro precioso arco Aquí podemos disparar flechitas a tope de power Bueno lo vamos a dejar aguardar ahí por ahí un momentico Y vamos a pasar con la siguiente La siguiente es la mesa de encantamientos Así es chicos, quien no se haya confundido una vez con su crafteo No es un verdadero mini crafteo, así es chicos La confusión de la creación de esta mesa de encantamientos Es muy muy complicada, como ven esta es la que más suele suceder Por ejemplo yo la hice, esta es la equivocada Yo la hice en la serie de pruebas de bloques una vez Y esta es la correcta chicos, dos diamantes, cuatro obsidiana y un libro hasta arriba Este es el crafteo correcto Ahora vamos a hacerlo para que vean que no estoy mintiendo Para que digan, oye Francesco estás mintiendo, este no es el crafteo No, 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 es el crafteo chicos Colocamos cuatro obsidiana en esta posición Y luego, ay, espérate Cojo los diamantes Y ahora el libro chicos Perfectamente aquí está la mesa de encantamientos No es mentira Y ahí podemos encantar nuestras armaduras, cofres Los cofres nos encantan pero bueno Se me va la onda chicos, no sé qué digo Y vamos a pasar con el siguiente La siguiente es el yunque Así es chicos, mucha confusión Perdón, mucha confusión Ha producido este pequeño artefacto Este pequeño utensilio que nos sirve para mejorar nuestras herramientas Para hacerlas mucho más poderosas y repararlas Y es que el crafteo que mucha gente se equivoca es ese Pero este es el original chicos Este es el original, tres bloques de hierro hasta arriba Y cuatro lingotes hasta abajo chicos Este es el crafteo original Si no te has equivocado tampoco en la construcción de este pequeño artefacto No eres un verdadero mini crafteo, ya saben No son un verdadero mini crafteo Si alguna vez no se han confundido O por lo menos se han preguntado ¿Cuál es el crafteo del yunque? Aquí lo estamos crafteando Y como ven es el yunquecito El hermoso yunque Ahora vamos a pasar con el siguiente El siguiente es la manzana dorada Así es chicos, como ven hay dos tipos de manzana Pero bueno, queremos craftear esta Que es la manzana 4 Yo la llamo así porque produce regeneración 4 Perdón, eso es lo que produce Y así que mucha gente ha intentado O por lo menos ha intentado craftearla Y se ha equivocado haciendo otro tipo de manzanas doradas Como pueden ver haces el segundo tipo de manzana Este crafteo era de los primeros en consola Que salió para hacer la manzana dorada normal Luego se actualizó a ese Que es el actual ahora Que es una manzana común y corriente Y esa es la manzana 4 chicos Con 8 bloques de oro Mucha gente se ha equivocado al momento de craftearla Por lo menos con el tema de las pepitas y los lingotes No sabe cuál utilizar para cuál Y bueno, si no te estoy equivocado Lo vuelvo a repetir No eres un verdadero mini craftero chicos Aquí vamos a intentar craftearla Como pueden ver Para que digan Oye, es mentira, es mentira No, no, no Que no es mentira Es verdad, es verdad Aquí tenemos nuestra manzana Y no la podemos comer bien sabrosamente Que creo que ya me está dando hambre Así que vamos a comerla La crafteamos perfectamente Manzana dorada Como ven, yo la llamo manzana 4 ¿Por qué? Porque produce regeneración 4 Y bueno, vamos a pasar con el siguiente La pluma chicos Así, la pluma, perdón La flecha No sé qué digo Por ver la pluma La flecha Es uno de los que más se equivocan O por lo menos no saben Qué ingredientes llevan Como pueden ver Aquí están los tres ingredientes Y esta es la posición incorrecta Que mucho suele suceder Ahora, esa es la verdadera posición En la que todos tenemos que hacerlo Que va primero el pedernal Un palito Y hasta abajo una pluma Con este resultado Nos darán 4 flechitas Vamos a craftearlas Para que compruebe No dejo de mirar Mi paquete de texturas Que el cofre Mira cómo se ve Cómo se ve Oh, mira la mesa La mesa de crafteo Cómo se ve Bueno, lo estamos crafteando Nos desviamos del tema Y a ver Ahí simplemente los palitos Y aquí están 4 flechitas Para nuestro arco Que fue de los primeros que vimos Y bueno Vamos a pasar con el siguiente Y por último La TNT chicos Así es Si no te has equivocado Con la TNT Es que en verdad No sabes nada de Minecraft Así es Si no te has equivocado Con el crafteo Este tiene 3 opciones De equivocación ¿Vale? Esta es la primera Que muchos suelen Este... Equivocarse Todos sabemos que lleva Arena y pólvora Pero no sabemos cuál es Su verdadera posición De cada una de ellas Esta es la segunda opción Que esta yo la hice una vez Cuando te craftearla Y esta es la original Chicos Todos debemos aprendérsela Es una X con la pólvora Y los 4 bloquesitos de arena De esta manera Ahora vamos a craftear Este poderoso ítem De destrucción masiva Que bueno Muchas veces Nos ha molestado bastante Nos ha jodido Nuestras casas Incluso los Creepers Transportan con ese tipo De utensilios Así que No a los Creepers Vamos a craftearla Y perfecto Aquí está Nuestra TNT Nuestro explosivo Nuestra dinamita Lo que quieran llamarle Y bueno chicos Estos han sido prácticamente Todos los crafteos Que por lo menos A mi en lo personal Se me han dificultado O he olvidado Al momento de De querer hacerlos Y bueno Espero que les haya gustado Antes que nada Les quiero enseñar Mi Mi paquete de texturas Que si quieren que haga Un video review Sobre esto Sobre Miren Miren La mesa El cofre Que bueno Eso solamente funciona En cofres dobles Y funciona con cualquier Otro objeto de interfaz Por ejemplo El yunque Que no lo revisamos Vamos a revisarlo Y simplemente Es un adelanto Si es que quieren Una review Y una link de descarga De este paquete de texturas Como ven Oh si Es un ricolino No Ahí vamos a ver La mesa de encantamientos Que claro También tiene Su propia imagen Y también Están los cuadros Que cada cuadro Que ponemos Es una imagen diferente Ya se imaginarán Oh yeah Les dejaré Abajo en la descripción El canal del creador Que es un buen amigo mío Y bueno chicos Espero que les haya gustado esto Ya saben que si es así Pues déjame tu like Que se super super agradece Suscríbete al canal Para más contenido Y nos vemos pronto En nuevos videos Aquí me despido Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!